Carlos Fernández, Vigasum, hacemos este desayuno virtual. Ya volverá la presencialidad, Carlos, nosotros estamos con un cafecito acá, no sé si vos ya desayunaste. Yo ya desayuné y además cada vez que voy ahí me hacen el café virtual, así que es lo mismo. No, no, cuando vengas, no sé qué va a pasar con el Plaza, pero los extrañamos a la gente del Plaza que nos traía cosas muy ricas, pero bueno, por ahora estamos con el café que nos prepara Pigu Marban y nos trae aquí Beto Yob. Bueno, varios temas, Rodolfo, ¿quiere usted comenzar? Sí, cómo no, y bueno, de alguna manera hablar un poquito sobre la tarea legislativa en el marco de la pandemia, la virtualidad, bueno, cómo afecta esto a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta incluso que hay varios legisladores que incluso se han contagiado. Sí, bueno, hay una semipresencia, digamos, se hace una reunión donde hay algunos legisladores que concurren personalmente al recinto, se sesiona presencialmente, yo he estado en varias oportunidades allí, y también en forma remota el resto, porque hay lugar en el hemiciclo, hay lugar para 47 legisladores, por lo tanto hay más de 200 que estamos fuera del recinto, se funciona por un sistema que tiene algunas garantías en el sentido de que además del funcionamiento vía una plataforma como esta que estamos utilizando, similar, hay un VPN con el cual nos conectamos a una intranet en donde hay que sacarse fotos y demás para registrar la presencia, y además cada vez que hay que hacer una votación, el mismo sistema pide la confirmación a través de fotografías que a su vez son cotejadas con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que da fe de la autenticidad de quien está frente a la Cámara, digamos, para poder emitir el voto, porque obviamente a partir de este funcionamiento se sesionan leyes de cumplimiento obligatorio, por lo tanto tiene que tener toda una serie de garantías que van más allá del funcionamiento de una plataforma de videoconferencia. Carlos, ¿y qué pasó en el recinto de al lado? ¿Qué pasó con los colegas senadores? ¿Dónde, bueno, o falló la plataforma o hubo algo que hizo que se cayeran los micrófonos porque de otra manera aparentemente no se aprobaba? Bueno, no, que creo que no se aprobó tampoco porque en realidad lo que exige la normativa vigente es dos tercios de los votos y esos dos tercios no estuvieron, así que por lo tanto a mi juicio eso no tiene validez legal y además creo que va, creo no, seguro ha sido judicializado de tal manera de impedir que ese trámite siga adelante, la creación de una comisión. Ahora, más allá de la judicialización, Carlos, más allá de la judicialización, ¿no quedó aprobado eso? No, a mi juicio no, quedó aprobado en forma ilegal. Ah, está bien, pero digo, a juicio de la Presidenta del Senado quedó aprobado. Sí, lo que pasa es que la norma en ese sentido es muy clara, se requieren los dos tercios de los votos y los dos tercios de los votos no estuvieron. A ver, pero no estuvieron... Porque no los tiene. Pero por esa... Pero no los tiene... No, digo, no estuvieron por la deficiencia técnica, le pongo comillas a esto. No, 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 no está porque no está, la deficiencia técnica se agrega además, pero digo, no está porque no está la cantidad de senadores necesarios para juntarlos, digamos, esa es la realidad. Así que eso, cuando avance el proceso judicial, se va a caer. De hecho, no va a pasar, creo, por la Cámara de Diputados, por lo tanto no va a tener ningún valor porque era creación de una comisión bicameral. ¿No fue demasiado tibia la oposición en este sentido? Porque no se escucharon grandes voces o una unidad de la oposición respecto a lo que pasó en el Senado, que institucionalmente, por cierto, fue muy grave. No, hubo un comunicado en el bloque de senadores, hubo un comunicado junto con el cambio, digamos, bueno, a veces, digo, ¿cuál es el nivel del planteo? A veces cuando uno plantea muy fuerte las cosas, se dice que en el medio de este esquema no se puede plantear, digamos, a veces palo porque bogas o palo porque no bogas. En realidad, digamos, el planteo estuvo, la presentación judicial está hecha y yo creo que el proyecto no va a prosperar porque no va a pasar por la Cámara de Diputados. Pero de todas maneras, allí lo que se da es una situación producto de una mayoría muy pronunciada que tiene el frente de todos en el manejo del Senado, que por suerte no se da en espejo en la Cámara de Diputados, en donde las mayorías son mucho más ajustadas y obliga a un esquema de negociación que es lo que se da. De hecho, estos inconvenientes suceden también por la ausencia, el protocolo de funcionamiento remoto que existe en el Senado es mucho más laxo que el que existe en la Cámara de Diputados. Producto de esta situación también de preeminencia de un espacio sobre otro. Así que ese esquema hoy en la Cámara de Diputados no está sucediendo porque hay otro andamiaje institucional funcionando. Correcto. Estamos conversando con Carlos Fernández, diputado nacional. Bueno, y de alguna manera esta especie de tregua que había entre oficialismo y la oposición también ha tenido algún cortocircuito importante el fin de semana con lo que es el crimen de Gutiérrez, algo que incluso también internamente dentro de la oposición ha generado distintas posiciones a partir del comunicado que se lanzó. Básicamente, ¿cuál es su postura al respecto? Que los hechos tienen que hablar por sí solos, digamos. Aquí hay un crimen que no puede pasar desapercibido por tratarse de quién se trata. Es una persona que ha denunciado en el marco de la causa de los cuadernos cómo era el funcionamiento y la ruta del dinero de la corrupción durante el itinerismo. Es el ex secretario privado de la actual vicepresidenta de la Nación que había declarado el carácter de arrepentido en el marco de esa causa. Aparece muerto y en menos de 24 horas aparece el esclarecimiento, preferencias sexuales, etcétera, del que ha fallecido. Llama la atención, la fiscal que lleva adelante el caso es justamente la sobrina de la vicepresidenta de la Nación y hija de la gobernadora de Santa Cruz. Hay toda una trama que llama la atención, obviamente. Bueno, me parece que los hechos hablan, no es normal, digamos, que todo este entramado esté funcionando en un caso que genera una conmoción de estas características y tratándose de una persona que había generado una participación en una causa sumamente compleja y que afecta a los más altos niveles del poder, digamos. Está claro de que eso no puede pasar desapercibido y los hechos hablan por sí solos. Digamos, usted descree de la versión oficial, ¿no considera que era un blanco apetecible como quien dice Fabián Gutiérrez? A ver, yo no creo ni dejo de creer. Lo que digo es, me parece que es demasiado, un lapso demasiado corto de tiempo como para que esto se entierre definitivamente, digamos. Pareciera como que hay una voluntad de que un crimen de estas características pase por la página 85 de Policiales y que desaparezca de las noticias. Digo, me parece que amerita una mirada de otras características, por eso se pedía una investigación imparcial, atendiendo, digamos, los personajes que estaban involucrados y quiénes eran los que estaban encargados de llevar adelante la investigación, digamos. Por lo menos un corrimiento del caso de quien estaba a cargo de la Fiscalía, en este caso del Ministerio Público, para hacer las averiguaciones pertinentes de cuál había sido el motivo y las razones del crimen. Digo, se movilizó de una forma, recordemos, el crimen de Santiago Maldonado, 55 perítmicos y todavía estábamos discutiendo, digamos. Bueno, acá pareciera que en 24 horas hay que cerrar todo definitivamente. Digo, ni de una cosa ni de la otra, me parece que lo que se exige es una investigación independiente y que aparezcan los culpables que correspondan y los motivos que salgan a la luz. Si no me equivoco, Gutiérrez era el único testigo que quedaba, testigo de los famosos bolsos, si bien él había declarado que nunca había visto el dinero, pero sí había sido testigo del movimiento de bolsos que luego aparecen en la causa de los cuadernos. Digamos, se cae este testigo, por cierto, esto sin duda, se ven, digamos, los denunciados en la causa, bastante beneficiados, ¿no? Cuando llegue la hora del juicio. A ver, creo que hay otros testigos que son más importantes, inclusive en la causa, que Gutiérrez, no soy un experto en la causa judicial, pero digo, hablo por lo que he leído. Lo que me parece es que justo se da una suma de casualidades alrededor de este entorno en donde todos los testigos claves terminan falleciendo. Bueno, puede ser el producto de la casualidad también. Estamos hablando con Carlos Fernández, diputado nacional, tandilense él, por supuesto, estamos charlando aquí en la radio y en el canal del eco. Carlos, en medio de la pandemia hay que reestructurar la deuda. Los plazos se van extendiendo, aparentemente hay acuerdo para esta extensión, o hubo acuerdo para esta extensión, ahora los plazos en algún momento se terminan. A ver, ¿qué perciben ustedes desde la oposición respecto a esta negociación y si finalmente se va a acordar o no se va a acordar? Yo creo que se va a acordar y además es una necesidad que se acuerde. Digo, nosotros siempre, desde el primer día, hemos apoyado al país en la negociación que está realizando, porque me parece que es esencial y beneficia en definitiva a todos los argentinos. Así que en ese sentido ha tenido el constante apoyo de todo el arco político, por lo menos ampliamente mayoritario, para llevar adelante el proceso de reestructuración. Y seguramente vamos a tener en las próximas semanas que dar tratamiento en la Cámara de Diputados a normas que tengan que ver con este proceso de reestructuración y va a tener el apoyo por parte de la oposición en ese sentido. Así que nosotros estamos a favor del proceso de reestructuración y creemos que hay que hacer la negociación más inteligente posible. Se está estirando, a mi gusto, demasiado, pero bueno, forma parte del esquema de negociación que se está intentando realizar. Esta negociación para esta reestructuración o reperfilamiento, como se les decía en la gestión anterior, bueno, básicamente se partió haciendo una oferta muy baja y por eso se estira o por qué se estira? A ver, digo, también forma parte de un proceso natural de negociación. Lo que pasa es que cuando las negociaciones son transmitidas prácticamente en directo, como si fuera un partido de fútbol, hay este ida y vuelta, que bueno, es el intercambio normal de postura, digamos. O, obviamente, cuando uno empieza en un proceso de esta característica, el que tiene que pagar ofrece 10 y el que quiere cobrar pide 20. Y bueno, normalmente la discusión termina en una cifra que se aproxima más al punto medio, digamos. Bueno, pero llegar hasta ese punto medio tiene que ver con las posturas de fuerza que van adquiriendo cada uno de los negociadores. Así que a mí eso no me preocupa demasiado porque forma parte de un proceso natural de negociación. Quienes hemos tenido oportunidad de hacer ese tipo de negociaciones, no de la deuda, pero digo negociaciones de esas características o parecidas, sabemos que estos procesos son así, digamos. Se da cuando hay que discutir una paritaria, se da cuando hay que generar acuerdos de características similares. Digamos, si hay un proceso de negociación, siempre es igual. Transmitido, pareciera como que es una contradicción permanente, ahora forma parte del juego necesario para llegar a un punto medio. Carlos, cambiamos de tema, te traemos a Tandil virtualmente, porque vos estás ahí en Buenos Aires y también nos vas a contar... No, no, estoy en Tandil, estoy en Tandil. Perdón, no sabía, pensé que estaba... No, me quedé, me quedé, me quedé en la última, en realidad me salvé de contagios porque me quedé en Tandil porque no tenía lugar en el recinto, así que hice la sesión en forma remota. Fue justo el día que terminaron tres diputados contagiados, así que, digamos, no era para mí el contagio, evidentemente. Ah, ya nos contabas. Estoy en Tandil desde hace algunos días, voy a empezar a, empiezo ya a disfrutar de las virtudes que tiene la fase 5. Bien, pero con, digamos, los 14 días adentro. No, yo ya los tuve, ya cumplí los 14 días, así que puedo tener una vida relativamente normal con los cuidados correspondientes aquí en nuestra ciudad, al igual que otros tandilenses que disfrutan de la fase 5. Si no, cada vez que voy a Buenos Aires, yo vuelvo a entrar en cuarentena cada vez que vuelvo. Claro, claro, claro. ¿Y va a negociar algo de la política tandilense? Digo, ya que hablábamos recién de negociación, de distintas negociaciones. Sí, ya que dijiste que estás en Tandil, Carlos. No me corresponde, no me corresponde. Bueno, pero hay gente que está todos los días acá que está más capacitada que yo para eso. Carlos, no te corresponde formalmente, pero vos sos un peso pesado de la política tandilense sin ninguna doble intención, por favor, ¿eh? Y de la política provincial y nacional. Entonces, digamos... En los dos sentidos he pesado. No, yo lo digo en una sola. No, en el primer sentido, digo, en esto de, a ver, de tu trabajo en la política, por más que formalmente no te corresponda, no te van a dejar de preguntar, vos no vas a dejar de dar tu opinión. Contanos un poco esto que te ha hablado. No, eso sí está claro. Yo tengo diálogo con todos los actores, obviamente, digamos, cada vez que se me pide linda opinión en estas cuestiones, digamos, soy un actor, digo, igual que lo he hecho a lo largo de toda mi vida, digamos, eso no cambia, pero trato de respetar también a aquellos que están hoy ocupando los lugares que en algún momento me tocó ocupar a mí y que me molestaba mucho cuando alguno se quería meter en lo que no correspondía. Así que trato de no pagar con la misma moneda que me molestaba a mí. Carlos, a ver, atento a esta situación. Se viene, no sé cuándo, no sé si hay fecha, creo que no, lo que tiene que ver con, bueno, las elecciones para el Partido Radical. Vos sos... Hoy, hoy vamos a definir la fecha. Ahora nos lo contás, pero vos ahora actualmente sos vicepresidente del radicalismo provincial con Salvador a la cabeza. Se va a definir la fecha. Cuando se define la fecha, se define para provincia y para los distintos distritos, ¿cómo funciona esto? Sí, 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 funciona para toda la provincia de Buenos Aires y para cada uno de los distritos. En el día de hoy hay convocado plenario del Comité de Provincia en forma virtual, modalidad que aprobamos en la última reunión que tuvimos, funcionamiento virtual, digamos, para poder reunirnos en forma remota. Y hoy se va a definir la fecha porque, bueno, se terminan los mandatos, digamos, no es porque seamos marcianos y se nos ocurra convocar a una elección interna en el medio de la pandemia, digamos. Claro, somos conscientes del estado de situación, pero se terminan los mandatos y nosotros vamos a cumplir estrictamente las fechas que establece la carta orgánica, los plazos que establece la carta orgánica para convocar al nuevo proceso eleccionario para generar la renovación de nosotros en los lugares que ocupamos. de tal manera que los afiliados puedan elegir la nueva conducción partidaria. En ese sentido es probable que hoy se defina durante el mes de octubre la realización de la interna partidaria para elegir las autoridades en la provincia y en todos los distritos y dependerá la realización o no, obviamente, de la evolución de la pandemia. Está claro que si seguimos con medidas de aislamiento no se podrá llevar a cabo, pero la convocatoria la vamos a hacer porque es lo que corresponde por las normas que están establecidas, digamos. Nosotros legalmente tenemos que convocar a la elección y además estamos obligados porque se termina nuestro mandato. De manera ordinaria, digamos, si no ocurre nada extraordinario, ¿hasta cuándo están los mandatos vigentes en la provincia y localmente? Hasta el mes de noviembre. En el mes de noviembre se deberían producir las renovaciones, fin de noviembre, por lo tanto la elección está establecida que debe convocarse con una debida anticipación, está la fecha de finalización del mandato, por eso durante el mes de octubre seguramente se va a fijar la fecha de convocatoria a elecciones y después, bueno, dependerá si durante el mes de octubre continúa este problema del aislamiento, no se puede movilizar la gente y demás, tengamos en cuenta de que hoy hay un alto porcentaje de la provincia de Buenos Aires que se podrían realizar, digamos, casos como Tandil, por ejemplo, donde no hay problema para, teniendo los protocolos adecuados no habría problema porque la gente puede desplazarse internamente, pero tenemos inconveniente en todo lo que es el AMBA, en el área metropolitana, porque allí no hay posibilidades de desplazamiento, por lo tanto no se podría realizar, va a depender de cómo esté la situación en toda la provincia de Buenos Aires para ver si se puede llevar a cabo o no. Estamos hablando con Carlos Fernández, diputado nacional, creo que hay dos listas que asoman la cabeza, puede sumarse alguna otra seguramente, pero la actual fórmula Salvador Fernández, tengo entendido que no se presenta y la pregunta es a quienes apoyarían. Bueno, nosotros estamos planteando mantener el esquema de unidad partidaria que se venía sosteniendo, nuestro candidato es el diputado Abad, digamos, actual presidente del interloque a nivel de la provincia, y la intendenta Erika Revilla, intendenta de General Hernández, como una fórmula de presidente y vice a nivel de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por otro lado, Posse creo que tenía serias intenciones también de ser presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincia. El intendente Lungui, ¿se definió, digamos, tuvieron alguna charla, se definió, digamos, si va a apoyar a Abad, si va a apoyar a Posse, o no va a apoyar a nadie? Digamos, esto obviamente se lo tendríamos que preguntar a él, pero por ahí... Claro, no me hagan ser intérprete de lo que no me corresponde, digamos, en todo caso se lo tendrán que preguntar a él, y además habrá que esperar que las listas estén oficialmente presentadas, porque esto, digamos, hay un plazo para esa presentación, que será 30 días antes de la fecha que se fije para la elección, pero todavía falta un plazo, digamos, hay que ver si esto termina en una disputa o termina en un acuerdo, digamos, todavía falta correr mucha agua bajo el puente, ¿no? Uno supone, bueno, otras veces ha apoyado la lista de Carlos Fernández, uno intuye que iría por el mismo camino, pero bueno, las... A ver, así como decían que los caminos de Dios son insondables, a veces las internas políticas también. No, por eso digo, yo no soy intérprete de nadie más que de mí mismo, digamos, que cada uno responda por sí, lo que crea que tiene que responder, porque además, digamos, nosotros somos en ese sentido un partido absolutamente horizontal, democrático, en donde cada uno tiene derecho de opinión y lo puede ejercer mediante su voto. Así que en ese sentido, todo el mundo está liberado. ¿Y dónde supone que lo podemos llegar a ver a Carlos Fernández en la interna, digamos, en alguna lista, participando, con alguna postulación, o bueno, se me hace extraño que no aparezca? No, no es mi intención, digamos, me parece que yo he cumplido ya, va a ser el cuarto año que integro el Comité de la Provincia de Buenos Aires, me parece que he cumplido acabadamente con lo que corresponde como dirigente, como militante del partido, digamos, yo lo que voy a seguir siendo es un militante sumamente activo, digamos, independientemente de que uno ocupe, uno ocupe un cargo, yo sigo siendo legislador nacional, digo, tengo un rol a cumplir, tengo una actividad legislativa sumamente intensa, digo, soy presidente de una comisión en la Cámara, digo, tengo un sinnúmero de actividades para hacer, digamos. Bueno, no sé si voy a ocupar o no, la verdad que francamente no lo, ni siquiera lo pensé, digamos, por ahora quiero terminar el mandato que me encomendaron los afiliados, termino en noviembre y espero que se produzca una renovación, que también es necesaria, yo creo que es bueno también que hiciste en algún momento una renovación y una alternancia. ¿Volver al pago chico en algún momento? ¿Volver al pago chico a la Unión Cívica Radical? No, ¿no? Digo, nunca se ha ido. Todo puede ser, a ver, digo, dependerá del momento y de la necesidad, yo soy un hombre del partido, estaré en el lugar que el partido me necesite, y si no me necesita estaré muy contento acompañando a las autoridades que correspondan, digamos, no me quita el sueño, digamos, francamente, esta cuestión. Digo, también es cierto que tengo, a veces tengo ansiedades por volver a vivir una vida también un poco más normal, digamos, yo sigo, voy a terminar ya con 12 años fuera de mi casa, viajando en forma permanente, digamos. En el momento en que uno siente las ganas de volver, ¿no? En el marco de esa tranquilidad y las ganas de volver, ¿se vería, no sé, presentándose como candidato a presidente de la UCR local en algún momento? Puede ser, si el partido lo necesita, puede ser. Bien. Atento a que está en Tandil, ¿cómo está viendo, digamos, lo que se está haciendo en la ciudad en cuanto a prevención del COVID, ingresos, egresos, la situación adentro? Bueno, venís de Buenos Aires, del pleno corazón del problema. ¿Cómo estás percibiendo la situación acá en Tandil? Creo que muy bien, digamos, veo a una ciudad muy alerta, en términos generales, encabezado por sus autoridades, me parece que han generado orden. De hecho, digamos, estamos transformándonos en una isla en serio, porque empieza a haber casos en toda la zona de influencia. En algún momento, seguramente, también, Dios no quiera, y ojalá que no llegue nunca, pero también sería normal que en algún momento nos pueda pasar también a nosotros. Pero veo a una ciudad preparada, digamos, preparado desde el sistema de salud. Bueno, no advierto que haya posibilidades de desborde, y creo que hay también, por lo poco que uno anda en la ciudad, también advierte que hay un grado de conciencia comunitaria importante. Digamos, cuando yo ando en el auto, paso en el auto, veo a la gente con barrijo, guardando las distancias, salvo algún caso puntual, pero, digamos, en términos generales, veo que hay un comportamiento comunitario acorde, siguiendo las instrucciones que en este sentido se han planteado. Así que, en ese sentido, lo veo muy bien. Con las dificultades propias de que las balas empiezan a picar cerca, esta es la realidad, ¿no? Y en algún momento puede darse porque, digo, la cuarentena o la centena a esta altura no resuelve el problema. Digamos, la realidad es que eso es como si obtuviéramos una trinchera. Pero, digamos, cuando salimos de la trinchera, el virus sigue estando ahí. Por lo tanto, digamos, hasta que no aparezca la vacuna o el tratamiento, sigue estando el mismo problema. En teoría, digamos, todo este tiempo era para preparar el sistema de salud para atender cuando se produjera el pico. El pico se ha venido retrasando, pero el problema sigue estando ahí afuera. Y paralelamente se ha profundizado el problema que ya tenían muchos desde el punto de vista económico, no tengamos... Terrible, terrible, terrible. Actividades importantes en Tandil. Es un impacto enorme que va a tener consecuencias terribles. Creo que hay que trabajar para que sea lo más aliviado posible, pero las consecuencias no se pueden evitar. Cuanto más demoramos en mantener este esquema de restricciones, más dificultades generamos, más empresas se caen, y hay que generar medidas de confianza para que la gente vuelva a invertir, vuelva a abrir empresas, vuelva a generar los puestos de trabajo que se han destruido en todo este proceso, digamos. En ese sentido, por eso hago críticas muchas veces cuando damos señales equivocadas desde el gobierno, el juicio, el caso de Vicentín es un caso típico de una señal equivocada en un momento muy particular en donde hace falta que la gente una vez que pase este proceso vuelva a confiar, vuelva a invertir, tenga garantías de seguridad jurídica, vuelva a tomar riesgos para generar los puestos de trabajo que se están perdiendo, digamos. Aquí hay mucha gente que no va a poder volver a abrir, digamos. Yo creo que hay que ser consciente de esta situación y hay que entender que con el Estado solo no alcanza, si aquí no hay generación y trabajo de parte del sector privado, el Estado solo es absolutamente insuficiente. Carlos, te queremos agradecer esta comunicación, hemos paseado por varios temas, sos permanente invitado, gracias por charlar aquí con la radio y el canal del ECO. Para mí es un gusto, como siempre, les deseo lo mejor y seguramente durante esta semana que pienso estar acá, por ahí nos vamos a ver por ahí, por la calle. Te veremos tomando algún café, seguramente. Seguramente, seguramente. Porque hay que disfrutarlo eso en Tandil, ustedes no saben lo que hay en otros lugares, digamos, cómo nos miran con... Yo que tengo todo el día videoconferencias con gente de distintos lugares de la provincia, además no saben cómo nos miran con una envidia, las llanas con... se están poniendo verdes en algunos de envidia. Bueno, yo que vos haría las videoconferencias directamente desde un café, ya con eso los matás. Los matás. Claro. Carlos Fernández, muchísimas gracias, es muy amable. No, gracias a ustedes, sí. Gracias, Carlos Fernández, diputado nacional, bueno, charlando con nosotros, siempre tan gentil. Hemos paseado, creo que por casi todos los temas de vigencia nacional y local.